¡Suscríbete al canal! Pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¡Qué mentira! Cuéntame otra mentira, oye Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Oye, Enaldo Esto sí que está sabroso Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Pero no lo dices con buena intención Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Todas las que bailan de amarillo Son mentirosas Mentirosas, sí, 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 sí Eso, eh, eh, eh Bailando con alegría Eso Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Traicionera Mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón